Hey que tal gones, como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Pilabel o Filabel o Pilibel en Tier 2 Así que si quieren saber que tan buena es esta heroína, los invito a que vean todo el video Y dicho eso, comencemos ¡Drago! Bien, antes de arrancar y hacer la prueba del video, vamos a ver un poco la cuenta Así que muchas gracias Mateo Carnal, gracias por prestarnos tu cuenta para poder hacer la review Lo más gracioso fue que dije que yo iba a hacer la review de todos los personajes de esta actualización y no he podido conseguir a ninguno Increíble Al día de hoy que estoy grabando este video, me faltan todavía dos libros para continuar con la misión épica Entonces pues bueno, estoy más estancado que estancadín Así que pues bueno, vamos a ver los cromos que tiene Mateo por aquí Tiene cromos increíbles también Tenemos por aquí 24 de tiempo de recarga, 45 de todos los ataques 23 de físicos, 25 de energía, 36 de ignorar defensa O sea, no tendrá mucha recarga, pero los ataques ayudan bastante Tenemos a Pila, Fila, Pili, Pila, Pilabel Es ataque de energía, tiene 14.655 Tenemos por aquí absolutamente nada al máximo y ahorita van a ver por qué Universal, la alienígena mujer, superhéroe, tiene liderazgo y tiene proyección de energía Tenemos el equipo en 17 Ok, los Urus en legendarios Tenemos todas las habilidades en más 6 Tenemos la habilidad número 1 Tajo y porrazo, inflinge daño de desangrado El elimina elasticidad, no sé por qué siempre digo el lamina Tenemos torbellino cuántico Tiene a los enemigos atadura y reducción de todas las defensas con ignore inmunidad hasta el 40% Y a nosotros nos da inmunidad a todo el daño por 4 segundos Y aumenta el ataque con cada porcentaje acumulado Entonces está bastante bien la número 2 Tenemos la número 3 que simplemente da aturdimiento La número 4 que da daño de desangrado y elimina elasticidad con atadura Y aparte tiene otra vez reducción de todas las defensas acumulable con ignore inmunidad al 55% Y tenemos detonación hoja cuántica Reducción de velocidades y aturdimiento Y a nosotros nos da recuperación de vida con invencible y todos los ataques Tenemos la pasiva Super armadura a todas las defensas y refleja el 25% de daño de energía sufrido Y tenemos el liderazgo Aumenta 50% en toda la defensa Tenemos el tier 2 que ya que la subamos vamos a ver que tenemos por aquí Y pues bueno de momento lo que estoy viendo es utilizar posiblemente empezando la número 5 O la número 2 Reducimos las defensas y luego cambiamos a la 5 Ya que esta nos ayuda a acumular el daño Luego nos iríamos a lo que es la número 3 No, la número 4 Que también tiene reducción de defensas Y volver a regresar a lo que es la 2 Vamos a ver si podemos hacer 2, 4, 5 2, 4, 5 En este tema de rotaciones Tenemos por aquí puesto tipo 0 Tenemos fuerza de Hulkabreado Casi todos los ISOs despertados Tenemos un PC de destrucción Mateo yo no se como lo hace pero consigo un montonazo Y pues bueno La tenemos en el puesto 5489 Y pues vamos a ver que tal esta Pilabel Filibel Pila Filabel No se como se pronuncia la verdad Y es momento de la sección Aprendiendo con Gol Perdón, lo mismo afina la garganta Entonces igual te rompe el timpano Bueno tenemos a la heroína Pilabel Mide 1,75m Demasiado alta Entonces bando superhéroe Alienígena Mujer Y luego que nos comenta Un poco la biografía del juego Dice que Pilabel Filabel es una heroína De otro universo Se escapó de su universo Durante el accidente Conocido como Infinity Wars Mientras exploraba su nuevo reino Star-Lord le sugirió Que se uniera a los guardianes De la galaxia Y solamente porque Star-Lord Le dijo Se unió a los guardianes De la galaxia Y lucha por la paz del universo Con su espada cuántica En mano Increíble explicación Del personaje Lo que nos da el juego Ahora investigando un poquito más Por aquí La mágica Wikipedia Que nos dice Dice que Pilabel Apareció por primera vez En Capitano La Marvel volumen 5 Número 16 Que fue creada Por el escritor Peter David Ok Ella es presentada Como Pilabel Y es hija de Elysius La mujer genéticamente Modificada Amada por el fallecido Marvel Cuando Genesis Bell Se volvió loco Destruyó Y recreó el mundo Creó un nuevo universo En el que todo era casi igual Pero con algunas diferencias Sutiles Ella fue la segunda hija Creada por Elysius Quien también creó A Händel A partir del ADN De Marvel Y durante el tiempo Pila Usó el nombre de Capitana Marvel Osea Pila también fue Una Capitana Marvel Que bonito es leer De la historia Porque Está nice Pero ojo No es la única Personaje mezclado Bueno digo mezclado Porque aquí Hay otro personaje Que ya está en el juego Pero Pilabel También utilizó ese nombre El personaje apareció Como Quasar Después de la muerte De Quasar anterior Osea que sustituyó La Quasar Que conocemos Que ya está en el juego También hizo un trato Para salvar la vida De su compañero Moon Dragon A cambio se convirtió En el avatar Del olvido Y comenzó a llamarse Mártir Ella siguió siendo Parte del equipo De guardianes De la galaxia Hasta su muerte Y luego Bajándolo un poquito más Tenemos varias Varias historias Pero lo importante Si vamos a ver Los poderes Y las habilidades Que tiene nuestra amiga Tiene la fuerza Tiene la fuerza Sobrehumana Ella puede disparar Explosiones de energía Y volar Ella también actúa Como una esponja De energía Lo cual es cierto En el juego Tiene absorción De daño Absorbe cualquier tipo De ataque de energía Dirigido a ella Y devuelve como Explosiones de energía Que también Si se fijan La pasiva Tiene reflejo De daño de energía Ella tiene Conciencia cósmica Y es luchadora Competente Luego tomó posesión De las bandas cuánticas Anteriormente Propiedad de Wendel Baut Si los nombres Que menciono No saben quiénes son Chócala Porque estamos En el mismo bando Las bandas Otorgan vastos Poderes de manipulación De energía Como absorber Y transformar Energía En niveles Estelar Formando Construcciones De energía sólida Y campos de fuerza Permitiendo Viajes espaciales Y proporcionando Protección Contra ataques Telepáticos Para ganar bandas La ha llevado A perder su conciencia Mientras busca A Heather Doulas Y la perdió Las bandas cuánticas Ante el villano Milestorm Ella ganó Nuevos poderes Desconocidos Al convertirse En el nuevo Avatar de Oblivion Sin embargo Wendel Ha declarado Que su etapa cuántica Aún extenderá Poder De las bandas cuánticas Y que siempre Serán parte De ellas Ok Está interesante Los poderes Que dice Tener en el juego Si parece Tener esos efectos Y aparte Si bajamos Un poquito más Dice Videojuegos Está muy gracioso Porque dice Pilabel Es un personaje Jugable Y aparece Como una biografía Cambiante En Guardianes De la galaxia Epic Quest De Marvel Future Fight Ah chingateza Future Fight Ya sale en Wikipedia Bien Vamos a comenzar Pilabel Contra el enano negro Eh No sé si El liderazgo Aplicaba en villanos No me fijé O también en héroes Pero bueno No pasa nada Creo Si se fijan Tiene la reducción De defensa Hasta el final De la habilidad Es una fase 10 Y quiero recordarles Que En anteriores pruebas Hay personajes Que en la fase 10 No logran hacer Casi nada de daño En este caso Pilabel Si se fijan Para empezar El enano Ya sabemos todos Que tiene Una defensa Bastante Hardcore La verdad La defensa Es altísima Y no es que tengamos Un gran equipo Más sin embargo Parece que si Le estamos haciendo Algo de daño Entonces Eso quiere decir Que esta morrilla No es tan mala Aparte de que Tenemos el tema De absorber el daño Con la habilidad Número 2 Tenemos doble Reducción de defensas Lo cual siempre Es bienvenido Y bien agradecido Y estoy viendo Que lo mejor Va a ser Tratar de encadenar La 2 Y luego encadenar La 5 Porque la 5 Se queda quieta Quiero que ven esto Pega Y luego usamos La 5 Nos recuperamos Y tiramos el rayo Y nos pueden seguir pegando Y obviamente Hacemos más daño Entonces Para hacer 6 estrellas Sin tener el equipo En 20 Creanme que Está haciendo bastante Daño en una fase 10 Entonces Si La verdad es que Esta No está nada mal También cuando la probé En la beta Les comenté lo mismo Dije Tal vez No está tan 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 chetada Pero La verdad es que Ya que la pruebas nuevamente Con otro tipo de equipación Créenme que Que cambia bastante El personaje Y es que Les digo Es una fase 10 Hemos probado Otros personajes Que ni siquiera Se han hecho el intento Y han muerto fácilmente Así que pues La verdad Pilabel Aparte de que Es técnicamente obligatoria Para poder Obtener A Gladiador Vale la pena Tener Es que Vean Es el daño Un daño Tremendo Recuerden que Tenemos CTP de energía 3 minutos 6 Vida 11 Yo creo que En tier 2 Vamos a destrozar La fase 10 Algo me dice Pero la vamos a destrozar En este caso Como vamos a hacer Una review de tier 1 A tier 2 Yo creo que Vale la pena Tomar el tiempo Que hace En la fase 10 De las misiones Dimensionales La fase 10 Sabemos que es fácil Simplemente es para Medir el tema Del tiempo Y pues si Yo creo que Esto va a ser Lo que hagan Las reviews de tier 1 A tier 2 Simplemente Para poder ver Otro tipo de Comparativo A menos De que toque El día de batalla De alianza También por eso Me voy a esperar Un poco más Para grabar El video de Starlord Ya tengo la cuenta Y todo Simplemente Estoy esperando El día de batalla De alianza Libre O de detonación Creo que va a llegar Primero la libre Y ya les hago El video Para que quede Lo más completo Posible De tier 2 A tier 3 Que si se fijan Una fase 10 Es una fase Para tier 2 Ya está Más que comprobada No sé si Con la actualización De 5 niveles más Le bajaron La dificultad De la fase 10 Que puede ser Pero yo recuerdo Que la fase 10 Era complicadísima Para los personajes En 6 estrellas Más sin embargo En este momento Pilabel se le está Haciendo como si No fuera nada O Pila O Pili O Pila No sé de verdad Cómo se Será la pronunciación Correcta Me la pueden dejar En los comentarios Y con mucho gusto Me la puedo aprender Así que Vean Es que el daño Que tiene es muy bueno Porque Con la habilidad 3 Y con la habilidad 2 Aparte de tener Reducción de defensas Recuerden que tenemos Acumular el daño Que nos inflinjan Entonces Si usamos la número 2 Y nos pegan Pues vamos a empezar A hacer bastante daño También por eso Les comento Que usen la 2 Y luego usen la 5 ¿Por qué? Porque con la 2 Acumulamos el daño Y con la 5 Nos recuperamos Aquí en este caso Pues es el juego automático No hay muchas cosas Que pueda hacer Pero Le está dando Mandanga de la buena A nuestro amigo Wiccan Si se fijan Casi no usa La habilidad número 2 Normalmente Las habilidades De acumulación De daño No las usa El juego automático Al menos De que se quede Sin habilidades Para seguir utilizando Por ejemplo Ahí se fijaron La usó Y se la cortaron Entonces Igual y no la mata Pero Se quedó a nada Más que nada Es por ese campo De fuerza Tan enfadoso Que tira Wiccan Si no lo tuviera Si se lo pasaba Y bueno Ha llegado el momento De desarrollar A nuestra amiga Philly Phila Pila A tier 2 Así que pues bueno Gracias Mateo Por regalarnos Un megavale Y hacer Nuestro sueño posible De subirla a tier 2 Así que pues nada Pilabel Bienvenida al canal Gana 6.312 Comparándolo Con Dorhawk Que ganaba Como 2.000 Esta gana 6.000 De ataque Y aparte El de la energía Gana 2.000 Entonces el incremento De daño De esta vieja Es bastante alto Y tenemos Amplificación De energía cuántica Se aplica A personajes Tipo universal Aumenta El 30% De Tiene el 30% De aumento En todos los ataques El daño De la habilidad Aumenta Y la adicional Es una potencia Para los personajes Universales Va a ser De muy buena ayuda Para el día De batalla De alianza Bien Estamos de regreso Vamos a ver Que tal está Pilabel En tier 2 Yo creo que ahora Si va a arrasar A Wiccan Pero lo va a destruir Lo va a destruir Porque el tier 2 No es contra héroes No es contra villanos Simplemente Incrementa El daño En 10% A ver si lo logro Encontrar por aquí Creo que no sale Por aquí Ah no 4% De daño De aumento A la clase Super villano Según yo Simplemente Incrementaba El daño A la clase Universal Ahorita Lo vuelvo A revisar Ustedes Tal vez Lo vieron Porque fue Lo último Que vieron En el corte Pero Según yo Simplemente Incrementa El daño A la clase Universal No importa Si es a héroe No importa Si es a villano Lo cual Créanme Que está Bastante bien Y si se fijan Ahora Los golpes Normales Como lo revientan Lo que quería llegar Es que No por ser héroe No va a tener El incremento De daño Lo cual Me parece Espectacular Es un aumento Del daño Que no le importa A quien le va a hacer Más daño Simplemente Le importa Hacer más daño Esas son Buenas jugadas En equipo Como les dije Ahora si Se lo destrozó Ganó un poquito Más de defensa Y pues nada En menos de un minuto Se logró pasar La fase 10 Y ahora Como sé que va a ser Una burrada El aumento Del daño Le subí 5 fases Tal vez sigan Siendo poquitas Tal vez no El liderazgo De Ronan Si es aumento Del 36% De todos los ataques A la clase Universal Entonces Con eso y un bizcocho Créanme que Estamos Hiper 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 Chetados Vieron nada más Lo que le hizo Simplemente Con dos golpes Fue Tremenda La devastación Y ahí porque Le corté El CTP Porque si no Hubiera hecho Un cagadero De daño Pero ni te cuento Es tremendo El poder Que tiene Pilabel Es increíble Digo También la equipación Es muy buena Pero mira Le puedes poner CTP de destrucción Y va a funcionar Bastante bien Esta vieja Entonces Una fase 15 Se la está haciendo Como si No fuera Absolutamente Nada Ningún tipo De problema No creo Que le pueda romper El escudo No se lo puede romper Pero En menos de un minuto Llegamos Al cambio De fase Entonces Si Esta heroína Potenciadora Aparte de ser Como ya les dije En el video Es obligatoria Para sacar A Gladiador Que yo creo Que todos Queremos a Gladiador Entonces Subirla Esta vieja Ya sé Que el farmeo Es horrible El farmeo Es horrendo Lo sé Pero Han regalado Varios megavales Si de casualidad Tienes tu megavale Y estás farmeando La misión De Beta Raybil Dáselo a pil A Bel Aparte De que vas a avanzar Bastante rápido Te va a funcionar Para Batalla de Alianza Si eres jugador De Batalla de Alianza Entonces Pues A que esperas Chaval A que esperas Se le pueden Medio cortar Las habilidades Eso si Es muy territorial O sea Si se mueve poquito Te corta la habilidad Pero aun así Una fase 15 Un nivel 60 Bastante bien Uh Que bonito Subió el potencial Increíble Increíble Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar un gran like Muchas gracias Nuevamente Mateo Gracias por prestarnos Tu cuenta Para poder hacer La review Y pues bueno Si llegaron a esta parte Dejen Cósmico En los comentarios Sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Recuerden que tienen Mis redes sociales En la descripción Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Al canal Y activa las campanitas Y activa la campanita De notificaciones De YouTube Para que te avise Cuando suba algún video O esté en directo Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara De Pillos Fin de la transmisión